La licenciada Ernestina Bejarano, notaria pública, número 216 del DF, está aquí para darle fe y legalidad a cada una de las votaciones que se realizan en este programa. En las terminaciones telefónicas, en la votación de los críticos, de los alumnos, fe y legalidad. Perla o Wilfredo, uno de los dos abandona la academia tempranamente en este concierto número 13, en una noche especial. Lamentablemente se termina el sueño, o para Perla o para Wilfredo, de seguir avanzando rumbo a la gran final, a un espectáculo imperdible. Uno de ustedes queda en el camino de llegar al gran premio de una casa en Acapulco y de tres billones de pesos. Es lamentable tener que decirle al que se vaya que le damos gracias por permitirnos entrar en la vida de Perla, por permitirnos entrar en la alegría y en las particularidades de Wilfredo. La producción, el equipo de trabajo de la Academia Última Generación, TV Azteca, los maestros, los críticos, quien les habla, el público, les dice a ambos, y al que se tenga o a la que se tenga que ir, mil gracias de todo corazón. El alumno que se queda a pasos, que queda muy cerca de llegar a la gran final de la Academia en su última generación, es tengo la información, quien abandona la última generación de la Academia quien toma su maleta y se despide para siempre de esta casa, de esta Academia maravillosa, es hasta siempre Wilfredo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Wilfredo, has tenido tiempo para despedirte! ¡Toma tu maleta y recibe el aplauso del público! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Wilfredo!